Bueno, aquí estoy redecorando, cambiando algunas cositas, fíjense, cambié los tomacorrientes, aquí tengo una tapita ciega porque este tomacorriente no lo iba a utilizar, bueno, vamos haciendo unos cambios, y estas cucharillas para servir me encantan, las voy a poner para que decore. Gracias por ver el video. Y así lo decore, cosas que yo utilizo casi que a diario para preparar mi yogurt. Gracias por ver el video.